Eres igual, lo recordaba con mucho amor y este tango se llama Guapo Sin Grupo Era un guapo sin grupo Con fe de la jesa la vereda recortada Me ilumió la ventrada con mucha carneta y su charla descarada Pero al fin de la tarde regomé la chancleta y pegué la disparada Chachín No me dejó yo infeliz en seguro me encontré en la trampa abierta y caí como un ratón A su lado fui desgraciada pero también me divertí Me he hecho mucha gente cara pero también me he hecho reír y yo estoy arrepentida porque deberán hacer aprender a callar y si hoy manzo bien la mitad de donde voy a acreditar al que me hizo debutar era un guapo sin grupo si no estaba en capuga entonces era pura caramola palabra era reno pero el cambio era guapa para el naipa y para la viola cuando había carrera para el fin de la suplica ubicado en la parrera si ganaba gran fascinante para el restaurante si perdía me pagaba era un tigre y bacán era bruto y mar blanca sin retomar sin retomar si retomar mi vencente pero hoy no las bien amargas igual que un padre tan fuerte hoy poqueta y perechada me entriste a recordar que será del bacán que con mano bien temprada supo regularmente y hacerme y hacerme una mi nadie ¡Gracias a todos por la noche! ¡Gracias! ¡Gracias!